Y en Estados Unidos, noche trágica en Dallas por el asesinato de cinco policías. Además hay otros seis agentes heridos. Un sospechoso ha fallecido y otros tres han sido detenidos. Los sucesos se han producido tras una manifestación por la muerte en los últimos días de dos ciudadanos negros a manos de la policía. Es uno de los autores de la matanza que esta noche ha sembrado el terror en las calles de Dallas. Cinco policías muertos y otros seis heridos, algunos de gravedad. La tensión se ha prolongado durante horas ya que uno de los sospechosos se ha atrincherado y amenazaba con activar varios explosivos que, según decía, había colocado en diversos puntos de la ciudad. Algo que finalmente ha resultado falso. El hombre ha fallecido, aunque se desconoce si por los disparos de los agentes o por suicidio. La policía ha detenido además a otros tres sospechosos. Los incidentes se han producido en el transcurso de una manifestación en rechazo a las muertes de dos ciudadanos negros en los últimos días a manos de la policía. Desde Varsovia, el presidente Obama ha condenado los asesinatos. Y ha añadido que revisará las leyes que permiten comprar armas de guerra como las utilizadas en estos sucesos. Esta nueva crisis de tensión racial es la más grave desde los fuertes disturbios que en 2014 agitaron las calles por la muerte de otro joven negro en la localidad de Ferguson.